Ya no sé en qué más ahorrar. Todos los días como menestras. Francesca está al filo de la ruina. Yo necesito un asesor financiero de confianza. Mi primera formación en negocios fue en Harvard. Aquí es donde quiero invertir mi dinero. Acudirá a su sabio conocimiento. Mi monedita de la suerte, mi euro. Si sale cara, es sí. Si sale cruz, es no. Por Dios. Sí. ¿Y qué opinas? Pues, lo tengo clarísimo. Invierte en la naviera. Hazlo inmediatamente. No te lo puedes perder. Tú no te puedes ir después de lo que has hecho. Al fondo hay sitio. Nueva temporada. Este lunes a las 8 y 40 de la noche. En América.